El caso de Diego Spikers. Internet está lleno de videos de terror que parecen ser auténticos, fantasmas o entes desconocidos. Pese al cierto escepticismo que existe en la sociedad de hoy, hay quienes afirman que estas grabaciones escalofriantes no son fake. Según palabras del especialista Anton Patratop, del Instituto de Matemáticas Aplicadas, quien se dedica a analizar la psicología y el detrás de estos videos, asegura que los creadores de videos virales de esta índole utilizan un conjunto de trucos psicológicos y técnicos que, no obstante, solo son convincentes para la parte más leal de la audiencia, y quizá tenga razón, ya que estaremos llevando el desarrollo de este video de la mano de la explicación de Pankratop. Es aquí donde comienza esta historia del usuario de la aplicación TikTok llamado Diego Spikers, donde al parecer un supuesto fantasma lo acecha en su hogar, y los videos que ha subido a esta red social, comenzaron a viralizarse. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. La persona que miras en pantalla se llama Diego, o como se hace llamar en sus redes sociales, Diego Spikers, de nacionalidad colombiana. Diego es un gran artista, como podemos ver en sus primeras publicaciones, ya que se dedicaba en primera instancia a subir videos únicamente de sus dibujos, en especial retratos de diferentes personas, y en especial de famosos. Hasta aquí todo bien, y digo bien porque lo que se viene a continuación seguramente te dejará con dudas y mal presentimiento de lo que sucederá más adelante. Todo comenzó cuando Diego compró un castillo armable para su hija y su sobrina pequeña. Diego empieza a grabar el regalo que les dio, y he aquí el origen de la viralidad de sus videos. Como verás, la cobija está doblada al inicio del video, por lo que al ir del lado derecho se ve como si alguien estuviera cubierto por la misma cobija. Sin embargo, Diego asegura que no había nadie dentro de ese castillo armable. que no podía estar tranquilo, entonces, creo que mañana lo tiraré a la calle, güey. No sé, no sentiré. ¡Qué mierda! ¿Qué quiere? Este es el último video que hago en este apartamento Mañana me tra... Cuarto Sí, hágale, hágale ¡Uy, marica, venga! ¡Piñe, ñero, rápido! ¡Marica, perro, lo grabé, ñero, lo grabé, venga! Mija, cuando le ponen princesas no copias de nada ¡Luciana! ¡Chana, Chana, cojalas! Los incidentes cada vez eran más frecuentes hasta que llegamos al último video ya que es en este mismo donde comenzó a hacerse popular su cuenta debido al tipo de contenido que estaba subiendo Sin embargo, conforme iba creando los videos también subía la intensidad y el terror de los mismos ¿Cómo fue? Acabé de llegar a la casa y no hay luz Diego Spikers Es un hombre quien no le ha estado pasando Nada bien en las últimas noches Lo que acontece es que al parecer Un fantasma de una niña Juega con él, haciendo apariciones En diferentes lugares del hogar Donde habita incluso Fuera de él O bueno, eso es lo que él quiere hacernos creer Regresando a lo que nos dice Anton Pankratov Desde el punto de vista técnico Los videos compartidos son muy primitivos Y no se pueden comparar con las películas modernas De este modo son los métodos psicológicos La razón principal de su popularidad Agregó que los artistas también utilizan herramientas Como el hilo de pescar Así como manipulan los límites de la imagen Si bien recuerdas al inicio del video Te mencioné que Spikers Es un artista también Entonces, con esta breve explicación Y lo que podemos observar en los metrajes de Diego Es que son manipulados De este modo Se puede afirmar que sus videos virales En su mayoría utilizan efectos especiales Combinados con distorsión en particular La difuminación de la imagen Actuación y edición Analizando más a fondo sus redes Nos dimos cuenta de que quizás se trata De algún tipo de estrategia de su parte Para ser popular en esa red social Ya que primero comenzó haciendo contenido distinto Desde mostrar su arte con retratos, dibujos Hasta hacer tendencias y retos Que la mayoría de los usuarios de esta red social Hacen Hasta llegar con estos videos paranormales Donde el supuesto fantasma de una niña Se manifiesta ante él Por otra parte Viendo más a detalle los videos De cuando comienzan a sucederle Los fenómenos extraños Nos pudimos percatar de que en todos Hay un ligero descuadre del mismo Y checando los comentarios También hay otros usuarios Que se han percatado de lo mismo Confirmando que estos videos Son totalmente falsos Y que han estado causando polémica Ya que algunos otros usuarios También han vuelto a subir sus videos Y diciendo que esto es real Haciendo creer a muchas personas Que algo verdaderamente aterrador Le está sucediendo a Diego Así que ahora ya sabes la verdad De todos estos videos Pero sobre todo de este usuario Que por querer ganar seguidores y popularidad Combinó sus talentos artísticos Con unos cuantos recursos técnicos Y obtuvo estos videos viral Aunque hasta la fecha Dicho usuario no ha desmentido Ninguno de sus clips ¿Tú qué piensas de estos videos? ¿Ya habías visto alguno? ¿Ahora sigues creyendo que son verdaderos? ¿O ya te diste cuenta que son falsos? Mi nombre es Oxlack Castro Recuerda suscribirte a este canal Y compartir el video Para que muchos más usuarios No se dejen engañar O al menos sepan Que estos videos Son completamente falsos Nos vemos en el siguiente video De investigación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!